De una llamada surgió la alianza antirreformas de Gaviria y Vargas. Lo que se busca es que liberales, cambio radical, conservadores y la U se unan en un frente legislativo que prende la reforma de Petro. La Casa de Nareño vigila el proceso. En una llamada del expresidente César Gaviria al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que tuvo lugar el lunes de esta semana, comenzó a cocinarse la invitación que hizo Vargas Lleras para crear una coalición contra las reformas del gobierno de Gustavo Petro, un flanco que busca llegar al Congreso el próximo 20 de julio para hacer un contrapeso a la Casa de Nareño en pleno año electoral. El diálogo entre los jefes del partido cambio radical y el liberal era el segundo oficial que se tenía en las semanas recientes, pues la conversación anterior se había dado en los últimos días de sesiones del Congreso, mientras el gobierno intentaba sacar a como lugar las reformas a la salud y laboral, y detonó en una convocatoria que ya tiene pensando a todos los líderes de los partidos. Gaviria y Vargas Lleras comenzaron a hablar por una misma preocupación. Los delegados de Petro no estaban escuchando las quejas sobre el contenido de las reformas, y los acuerdos a los que se llegaban en las reuniones políticas se perdían en las sesiones plenarias del Congreso. De esas dos citas recientes salió la invitación que hizo el ex vicepresidente para consolidar una gran coalición contra las reformas del gobierno. Desde Caldera y Carl dicen que esos dos caciques políticos han tenido varias llamadas informales para hablar del tema, y entre los liberales afirman que ambos son amigos que comentan desde hace años la situación del país. La invitación de Vargas Lleras es a que el Partido Liberal dé el paso a la conformación de una nueva coalición en el Congreso, que será posible si el Centro Democrático confirma que permanecerá en la oposición, si el Partido Liberal da ese paso, y si el sector conservador y el partido de la U hacen lo propio. Lo propio sería que pasen de la independencia o la oposición en apenas el primer año de Petro como presidente. La U de Dillian Francesca Toro ya prometió que estudiará la invitación en la reunión de bancada el próximo martes, pero fuente de la negociación le hicieron al colombiano que hay un entorno de desconfianza de los otros tradicionales con los de la U, porque ese partido terminó siendo determinante para mantener con vida las reformas a la salud y pensional, pese a que en micrófono se había cuestionado la carente voluntad de escuchar sus apuntes de parte del gobierno. El senador del partido de la U, Juan Felipe Lemos, sostiene que este llamado que llega en pleno receso legislativo es un tema especial por la forma en que el Ejecutivo ha querido hacerle el trámite de las reformas y por eso sostiene que deberíamos acoger esa invitación y hacer un frente común contra las reformas que quiere imponer de manera arbitraria el gobierno nacional. Aunque un sector de los liberales y cambio radical ve con cautela el paso que pueda tomar la U, la comunicación entre esos partidos va más allá de las declaraciones de sus presidentes y los congresistas ya habían estado comentando la posibilidad de irse en bloque contra las reformas de Petro. Sin embargo, por ahora los de la U y el conservador siguen siendo independientes y esa declaración les permite tener un pie en las conversaciones de la oposición y otros necesitas de la bancada del gobierno. Por el lado de los goos ya había un creciente sin sabor por el petrismo, tanto que sus votos fueron claves para hundir el proyecto que pretendía regularizar el consumo del cannabis de uso adulto, un proyecto de ley que había llegado a su octavo y último debate y que se hundió en un intento legislativo de enviarle un mensaje político al ejecutivo de que no lo dejaran tramitar todos sus proyectos sin acuerdos. Precisamente el objetivo de la oposición, en palabras de Vargas Lleras, es que el 20 de julio si se concreta esa alianza política, el país puede tener la tranquilidad de que en los próximos tres años evitaremos la catástrofe. Pero mientras la oposición se mueve, el ejecutivo también hace lo propio para atajar a los congresistas que le quedan en su sombrilla. Uno de los liberales le dijo al colombiano que lo que suceda con la invitación de Vargas Lleras dependerá del gobierno y lo que quiera en relación con los partidos que siguen en coalición. Mejor dicho, si aceptan sus reparos a las reformas, podrían seguir en coalición. La propuesta de la coalición antirreformas cae en plenas vacaciones de los legisladores. De ahí que los conservadores sigan guardando silencio sobre la posible nueva coalición que llegaría a frenarles las pretensiones reformistas al presidente Petro. Los congresistas dicen que la semana previo al 20 de julio, cuando se instala la nueva legislatura, será clave para definirla.